hola amigos cómo están el día de hoy vamos a hacer un trasplante a este bueno más bien vamos a hacer una reproducción de esta plantita es una calanchoe no sé si se recuerdan yo siempre compartía estas por fotos creo que también en vídeos si alguna vez lo viste es en un color rojo 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 bien bonito pues es este y sigue estando en la misma maceta pero ya me urge sacarlo de acá porque creo que ya como un año está en esta maceta y aparte este vamos a reproducirlo pues tiene varios higuelos ahí ahorita se encuentra así verde porque en la temporada de calor yo la bajé a este espacio la tenía en la terraza y por eso es que estaba tan roja roja y pues la volvía a subir amigos para que para ver si vuelve a tomar ese color ya lo está agarrando bien poquito a poco pero algunas manchitas que también tiene eso es por el creo que se quemó entonces acompáñenme a hacer esto el día de hoy así sirve de propagar esta plantita esta la tenía yo también en la terraza pero como ha habido muchísima lluvia amigos demasiada lluvia me percaté que se pudrió ya se pudrió ahí quedó el tronquito pero esto si sobrevive esto si sobrevive aparte que tiene higuelos esto ya tiene higuelo vean estos son dos aquí hoy ya lo tiene aquí son dos dos cabecitas entonces vamos a tratar de rescatarlo vamos a ponerle un sustrato seco y quitamos esto comencemos amigos antes que nada lo que voy a hacer es sacar retirarla no la voy a estar jalando amigos porque esto está húmedo y lo que voy a hacer es quitarle toda la tierrita y de ahí ya hacemos quitamos los higuelitos por lo saque aquí para pues empezar a tirar la tierra y no hacer un desastre como ven está súper mojado estaré retirando todo lo que hay aquí miren las hojitas de algunas suculentas y saben que es temporada de lluvia no recomiendo mucho hacer es que cortes por lo mismo que se puede pudrir en este caso esto no va a ser corte esto es solo retirar higuelos a ver cómo me acomodo vean está súper mojada la tierra no traigo guantes como siempre ya no quiero tocar tierra así mojada no me gusta tocarla estaremos quitando las suculentas amenaza una lluvia amigos está el cielo que si les mostrara parece que ya creo que ya está lloviendo bueno pues la lluvia no nos va a detener lo que ya empezamos a hacer lo vamos a terminar vamos a terminar de quitarle esta tierra a esta planta aparte le sirve que le vamos a hacer un cambio de sustrato un sustrato más drenante ahora lo que me está haciendo falta es el tepojal el tepojal amigos me está haciendo falta eso porque es temporada de lluvia entonces el sustrato tarda mucho en secar cuando es solamente tierra en este caso esto es tierra tierra no tienen nada mineral y pues es cuando se nos empiezan a pudrir las suculentas por eso es importantísimo que las suculentas y los cactus tengan un sustrato drenante un 70% mínimo que sea mineral ya el 30% pues ya sea tierra bueno espero no se estén aburriendo con estos vídeos de reproducción de mis suculentas pues igual les puede servir amigos para que se para que reproduzcan sus plantitas y si se dedican a venderlas pues de ahí sacan matitas ay esta suculenta amigos suelta un olor bien rico un olor bien agradable y tiene mucha pruina esta si trae mucha mucha pruina es la el polvito blanco que tiene encima ahorita no se le nota mucho porque con la lluvia como que se le cae pero en sí si trae ok la verdad no me gusta tocar la tierra así cuando llueve está mojada no 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 me gusta aparte no me gusta encontrarme con las lombrices bueno así está la mata lo que voy a hacer lo que voy a terminar de hacer con esta tierra para que se me caiga toda la tierra voy a lavar la raíz y lo que voy a hacer no importa que está mojada no pasa nada amigos vamos a lavar la raíz amigos ya lo lave miren le retire toda la tierra y pues la raíz está bien no tiene nematodos no tiene nada está súper bien la raíz ahorita toca retirarlo cuidadosamente ya que esto está mojado y se nos puede pudrir nuestra plantita como les digo esto se recomienda hacer en época de mucho calor ahorita con esta temporada de lluvia las plantas se nos puede pudrir con gran facilidad y esto como ya había recibido mucha agua de lluvia en la terraza toda la semana de la semana pasada entonces dije mejor ya las bajo porque si no me estoy confiando demasiado y se me puede se me puede pudrir entonces vamos a ir retirando me siento un poco incómoda acá porque como estaba en la mesa y allá está está cayendo agua entonces este iremos retirando de hecho todos estos tienen raíz trataré de ver que no se quiebre nada y sacarlos así de manera intactas a ver si salen así bien esto está largo su raíz bueno se cortó se quebró pero no pasa nada esto lo vamos a dejar que cicatrice como hemos hecho con todas nuestras reproducciones y así ok esto como que están abrazando esta mata pensé que a ver si se puede separar estos a ver qué pasa no pensé que fuera a llover tan pronto pero con este clima que tenemos aquí ahorita en cancún la verdad sí nos podemos esperar a cualquier hora la lluvia todo tiene raíz pero están agarrados a ver a ver ahí está vean ya salió este este chiquitín a ver cómo le hacemos es que está como que son dos matas están agarrados están abrazados entre entrelazados pues ahí está de hecho se quebró una una un hijuelito ahí que estaba muy entre estos dos pues ya dividimos estas dos ese baby lo dejamos porque está muy chiquito se nos puede morir entonces lo dejamos la única que vamos a quitar es esta esta sí se quedó sin raíz totalmente pero como les digo esto lo voy a dejar cicatrizar o voy a checar mi sustrato ahorita cómo está para no correr con el riesgo de que se me vaya a pudrir esto lo dejamos con la mata madre y listo bueno lo vamos a dejar así no sé si sembrarlo de una vez o lo dejamos así pero aquí ya nos salen dos matas madres posiblemente que ya nos vaya a regalar más hijuelos en un futuro no muy lejano y esto lo vamos a sembrar como miren tres tres nos salió así para sembrarlos de manera individual bueno amigos regresamos a nuestro lugar de donde empezamos el vídeo ahorita ya este paró de llover no más fue un poquito que asusta aquí así es como les decía bueno vamos a empezar a sembrar con sustrato seco y las plantas pues yo las tengo acá donde no se mojan les da claridad les da luz solar les refleja pues en este lado ponemos la tierrita este está seco seco ya está mojado aquí nada más vamos a meter esta plantita esto tiene raíz así y listo ya tenemos nueva plantita para la producción esta se salió sin raíz si tiene una herida pero no pasa nada tiene poquita raícita pero no pasa nada no vamos a regar hasta que haya pasado unos 8 o 10 días que nos aseguramos que esto ya haya cicatrizado bien bien y ya vamos a dar el primer riego poquito no podemos dejarlo que se vaya a mojar con agua de lluvia por lo pronto porque la podemos perder entonces hay que cuidarlos mucho mucho esta está un poquito más grande y si tiene raíz también vamos a sembrar ahorita la plantita de la euphorbia que que cortamos la vez pasada creo que ya han pasado unos 5 días de hecho no lo sembré lo dejé ahí lo dejé ahí que pasaran más días y pues ahorita mismo lo vamos a sembrar estas plantitas requieren de mucho sol mucho sol porque por el sol toman ese color divino color rojo bien bonito el sol se los da y vamos a aprovechar a sembrar también esta que nos estaba queriendo morir pero pues ya la vamos a rescatar como tengo la tierra de la cubeta de tierra hasta en el suelo pues toca estarme agachando cada rato ok esta la vamos a sembrar en esta macetita de lo mismo los mismos cuidados nada de que se nos vaya a mojar y listo esto se me pudrió a mí porque la dejé olvidada allá en la terraza y hasta ahorita que subí a ver las plantitas de hecho no tengo muchas plantas allá lo único que tengo son coronas de cristo y coronas de cristo y las como se llaman las rosas de desierto igual las coronas de cristo algunos me están pidiendo ayuda auxilio no me han echado flor todo este tiempo pero pues ya no sé por qué necesito cambiarlas también de cambiarle la tierra ok aquí vamos a sembrar nuestras euforbias en estas macetitas y las macetitas grandes de nuestras calanchoes estas estas las voy a meter en macetas más grandes estas las voy a sembrar fuera de cámara para este no hacer más largo este video sé que iba a ocupar estas dos pero ya vi que las que tengo ahí son este son chiquitas entonces no no voy a ocupar totalmente las macetas grandes más que esta para la grande y dos chiquitas al final siempre si corté miren si le corté y ya están cicatrizados bueno a este pues lo vamos a sembrar acá y de igual forma esto toca cuidarlo mucho no porque ya haya cicatrizado ya la vamos a exponer directamente donde le caiga todo el día agua de lluvia no esta la vamos a cuidar muy bien igual hasta que eche raíz como unos 15 días 20 días hasta un mes ella va a estar en en este lugar o en este espacio donde no le caiga agua de lluvia así totalmente porque ahorita es temporada de lluvia tenemos todos los días lluvia 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 y toca estar cuidándolas entonces entonces por lo mismo no es como que muy buena época para hacer esquejes cortes porque si no si se pudre al menos que tú tengas un invernadero que tú tengas algo donde resguardes tus plantitas y no se te mojen pues ahí sí no hay ningún problema yo no tengo un invernadero pero pues aquí está dichadito es donde tengo las plantas pero las otras plantas que tengo a la venta las tengo en enfrente de mi casa y ahí ahí sí reciben la lluvia algunas no no están así como que no se mojan pero igual estoy preocupada porque las suculentas no les gusta mucho que las tenga uno mucho tiempo en un lugar así techado porque se etiolan y entonces este hasta por el momento todo está bien no ha habido pérdidas que lamentar bueno ya casi terminamos con este videito videito express bueno así está esto aquí casi no tiene tesontle porque el que tiene mi sustrato que ya está preparado que tiene tesontle así como que al 100% que esté seco no lo está entonces tuve que mezclarlo con otro que si está seco seco pero no pasa nada ok amigos así hemos llegado al final de este videito cortito de reproducciones de reproducciones de suculentas así que no tengas miedo de reproducir tus suculentas en época de lluvia siempre y cuando con mucho cuidado con mucha responsabilidad de que si vas a hacer cortes pues no es ponerlos a que se mojen y ahí ya tenemos más matitas para vender amigos miren de una matita de una matita salieron tres para reproducir y todavía le quedan ahí que no le quiero despegar pues ahí que se querezcan y estas pues son matas madres que nos van a ir dando más nos va a ir regalando más calanchos muchísimas gracias por ver este video amigos dale me gusta y nos vemos muy prontito en un próximo videito bye bye bye